Hola gente de Revolución, pero especialmente fanáticos de toda la lucha libre chilena. Hola, soy Felipe Azcuñán, hago de Valentino Revolución y estoy aquí esta vez para comentar algo que ha sucedido en televisión y en general esta semana en los medios, en los foros. Y voy a dejar acá a mi compañero Toya que tiene algo que decir, muy importante. Bueno, primero que todo, mucha gente me conoce en la lucha libre, ya sea por distintos adjetivos calificativos, pero creo que hoy día es importante. Mi nombre es Camilo Carmona, interpreto a Montoya en la lucha libre y hoy día nos estamos haciendo un poquito al lado del mundo de fantasía que es la lucha libre, de este mundo bonito que hace soñar. Porque no habíamos hecho los tontos de muchos sucesos que han acontecido ya desde hace algunos meses atrás. Estamos muy preocupados y por eso nos estamos ocupando en este minuto. Estamos muy preocupados y queremos ocuparnos, hacernos cargo de esto. Han habido muchas lesiones en las distintas agrupaciones o empresas, han habido muchas calamidades y creo que ya lo último es lo que todos pudimos ver en televisión, en las noticias, que le ocurrió a un muchacho en una lucha de escuela ante Manuel Sáez, que interpreta a XL en Explosión Nacional de Lucha Libre. Y creo que queremos hacer un llamado no a la unificación, sino que a la estandarización. Siento que como luchador, como profesional que soy, siento que si no nos estandarizamos la lucha libre nacional, si no nos preocupamos, esto se puede morir, se puede morir acá por fiscalizaciones y por un montón de cosas. En las noticias estuvo hablando un maestro del todo vale, de artes marciales, como lo es el señor Víctor Vázquez. Y él tiene mucha razón, al no haber gente que esté supervisando, al no haber profesionales, ocurren todas estas calamidades en realidad. Estoy súper preocupado, quiero ocuparme, estoy con Felipe acá porque queremos hacer un llamado a toda la gente que dirige en su agrupación o empresa para que podamos estandarizar. Si no estandarizamos, se los doy firmado, chiquillos, amantes de la lucha libre, luchadores, alumnos, esto se va a morir acá. Sobre el tema de estandarizar hay algo que tenemos que dejar bien en claro. Por ahí se habló de unificación, salió de varios grupos, incluso hay gente de acá. La verdad es que es imposible unificar. Primero porque es una empresa, somos competencia. Eso es obvio, no puede llegarse a eso. Pero no es posible que luchadores, o principalmente alumnos que llevan tres meses en la escuela, sean expuestos a un show. A un show donde no hay ambulancias, donde no hay paramédicos, donde no hay seguridad, donde no hay seguros. ¿A costa de quejas? ¿Solo el aplauso? Chicos, esto es profesional. Yo sé que nos molestan, que nos tratamos de decir profesional y siempre pasa lo mismo. Pero es de verdad un sentimiento. Nos falta mucho todavía quizás para ser una gran empresa. En general, llegar al medio chileno es muy bajo. Pero, ¿saben lo que pasaría? Yo dije una vez, y esto lo comentamos y se lo dije a Camilo en su momento, aquí nos reunimos en la escuela de revolución. Y dijimos, ¿se imaginan si esto pasa a mayores? Van a decir, la lucha libre chilena es así. No van a hablar de explosión, no van a hablar de GLL. Van a hablar de la lucha libre chilena. Esto fue gravísimo. Patricio, el personaje aquí, lo conozco personalmente. Entrenó conmigo, entrenó en revolución. Y no fue aprobado para pasar a más adelante. Le faltaba todavía. Y él quiso ir, tiene todo su derecho. Y buscó su posibilidad. Y llevó a manos de gente que le dio la posibilidad, pensó que estaba listo. Yo no sé qué pasó ahí, la verdad, no me puedo meter en eso. Pero es justamente por lo cual estamos buscando la notificación. Yo, de repente, habíamos hablado propuestas, salieron acá, el grupo interno, que es... Yo no puedo pedir que tú seas tanto como yo, que entrenes tanto como yo, que entrenes más o menos. Pero sí me vamos a pedir que un mínimo de tiempo para que un alumno pueda subirse a un ring. Que por lo menos sepa caer, sepa recibir un golpe. Y sepa, además, a todos se nos puede olvidar la lucha, lo que tenemos que decir o lo que tenemos que hacer. ¿Con qué podemos rellenar? ¿Con qué podemos salir jugando? Piensen que, yo sé que todo esto lo hacemos. Y voy a, quizás, decir algo. Muchos de ustedes creen que hay boletas por medio, como decía, hay seguros, hay contratos. Todo esto se hace, ¿cómo decírmelo? En el hilo, ahí, esperando que quede, perdóname, esperando que quede la cagada. Esperando que quede la cagada. Y quedó la cagada, cabros. Compañeros, colegas. Pudo ser más grave. Y hay otros casos, este no es el único. Este ha sido el año de los beneficios. Y es súper raro, pero en cada beneficio hay que hacer uno nuevo. Porque luchadores han tenido problemas. No tenemos, nosotros no tenemos seguridad del tema previsión. Voy a nombrar algunos. Boris Müller, compañero, ex compañero de nosotros también. Estuvo hasta que convulsiones. Y eso puede pasarle a cualquiera. No sé qué tendrá cada uno. Pero nadie preguntó, ni acá tampoco, hago caso, digamos, hago culpa de eso. Nadie le preguntó, ¿tienes tu informe médico? ¿Por qué? Porque que a alguien le dé convulsiones no es cualquier cosa. Y lo peor, tampoco supieron qué hacer. No tenían camilla, no tenían hospital, no tenían nada a mano. A nosotros también se lo han lesionado a los compañeros. Impacto, estuvo bien lesionado. Tony se lesionó gravemente en un show al principio de esta temporada de nosotros. También puedo nombrar, no sé, gente que pasó por acá. Virginia, Paco, que tú estés ahí. También te lesionaste de una manera, también están planeando beneficios. O has tenido una lesión grave, que ha salido de tu bolsillo. Yo me pregunto, ¿queremos esto? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se muera alguien? Sandretti también pasó por acá. Por supuesto. También tuvo una lesión grave. Todo en diferentes contextos. No le puedo culpar a que alguien no lo atajó. Eso va a pasar siempre. Pero el tema es qué pasa. ¿Por qué no hay nadie detrás? Yo por ahí quiero hacer caso. Voy a rescatar. Quizá no somos nosotros los encargados de unificar esto. Pero hago un llamado. Abuni, CLL. Darken. GLL. Agresos, Remax. No sé, Radón creo que es la persona que la lleva en explosión. Sentémonos a conversar. Quizás no soy yo la persona, soy más nuevo. O quizás sí. Evitamos las rencillas que puedan tener acá con Camilo. Rencillas viejas. Esas cosas, insisto, no nos vamos a poder unificar nunca. Yo siento que la unificación es algo complicado cuando uno quiere sobreponer lo que muestra. Y uno dice y profeta que lo de uno es mejor que lo del otro. Pero la estandarización es lo importante. Yo me considero un profesional. Llevo muchos años en este deporte. Llevo muchos años en este mundo. Y siento que si no estandarizamos hoy en día esto no va a funcionar. Manuel, te conozco desde chiquitito. Puedo comprender que quizás no te diste cuenta, te cegaste. Eso se entiende. La lucha libre no pasa por muchos procesos. Pero uno no puede matar a alguien o casi matar a alguien o dejar herido de gravedad a alguien y decir que no me di cuenta. Yo siento que la manera de que tú respondas bien y que a ese muchacho se pueda recuperar es juntando nuestra energía, estandarizando esto, viendo formas de trabajo. Que la gente que se suba a un cuadrilátero esté normada. Que la gente que se suba a un cuadrilátero esté preparada para que no nos encontremos con más situaciones de esta manera en realidad y podamos levantar la lucha libre. Que todos dicen que amamos la lucha libre. Todos dicen que moriríamos por la lucha libre. Por ahí he escuchado, me gustaría morirme en un ring. Chiquillo, estandarización. Más que calidad de espectáculo, sea uno bueno, sea otro malo, eso lo decía el público. Yo siento que entre luchadores, si no nos respetamos entre cabecillas, si no hacemos que el resto realmente esté preparado para el ring, vamos a terminar matando la lucha libre. Todos los años mucha gente habla cosas malas de revolución, habla cosas malas de mí, son por estas palabras. Si no profesionalizamos este deporte, lo vamos a terminar matando. No basta con viajar, no basta con pegarme dos luchas por ahí con gente conocida. Esto es a diario, esto es trabajo, esto es esfuerzo, esto es de verdad. Para hacerlo bien y entregar un espectáculo de calidad y seguro para la gente que lo está practicando. Si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es todo. ¿Será algo? Anímense. Viejo, si está el teléfono, si está el mail, todos saben quién es quién en cada agrupación. Es cosa que alguien del primer paso estamos tratando de hacerlo. Insisto, quizás nosotros no somos los más adecuados por tantas cosas que se han hablado antes, por tantos años de rencidas y peleas que pueden tener su justificación. Pero por ahí, a mí se me ocurre, no es ni siquiera lo hablado con Camilo, por ahí el cordobés, antiguo titán que siempre comenta, muchas veces ha preguntado qué podemos hacer, quién es quién en cada agrupación y nadie lo pesca. Quizás alguien que esté fuera podría ser la persona que por lo menos ponga la pizza, ponga la cerveza y nos sentemos a conversar. Eso. Gracias. Gracias.